Una ciudad, o es un barco, es una ciudad. Vale, vamos a ver esta zona nueva que es, ¿se va a quedar ahí? Ya no me acompaña. Vale, me ha ayudado a llegar hasta aquí, y ya está. Ahí hay... ah, no, ahí viene también. Ahí hay otros niños. Son niños que desaparecen, no sé lo que son. Son niños que desaparecen. No, por la ventana. Supongo que esta será Six, la niña del juego anterior. Aunque no lleva el chubasquero puesto, pero supongo que será ella. Ah, no puedes hacer nada aquí. A ver, ayúdame a subir. Y ahora tengo que ayudarla yo a ella, saltando... a ver... a ver si no me caigo. A ver si llego... o no, otro más. Uh, es casi. A ver, ¿cómo puedo hacer...? Sí, me está llamando, pero... Ah, empujando esto. Vale, ahora estamos en dos niveles distintos, pero aquí había una escalera. A ver si no me mato. A ver, por aquí donde subió la niña... que no creo. Pues por aquí. Pfff, el ruido. Uh, se está... Se está muriendo o qué. Pfff, ¿se está muriendo o qué? Ah... Sí, puedo ir por detrás. No sé si se podrá apagar o romper o algo. Ni siquiera veo lo que estoy haciendo ahora. A ver si por detrás se puede empujar el televisor este. No. Es que no hace nada mientras esté cerca. A ver, tenemos aquí... un zapato, pero claro, no lo recoge. Y por delante, si va por delante se va a morir. Ah, así. Eh... Ajustar la transmisión. Uy, estoy dentro de la televisión. Ay, que lento va todo. No. 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 Bueno, sigamos. Vale, ¿ahora por dónde? Ah, hay un agujero, no lo había visto. Ah, está oscuro. Vale, por ahí... A ver, ¿esto se puede arrastrar? Sí. Ah, y hay un agujero. Bien, podemos pasar por aquí. No. No, 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 no. Vale, a ver qué hay que hacer aquí. No, la puerta no se puede empujar. Vale, la pelota... Ah, mira, no había visto la cuerda esta. Es una escuela. Vale, hay algo detrás del cuadro. Hay que quitar ese cuadro, de alguna manera. A ver por aquí qué hay. No, no sube, no escala por las camas. Y esta puerta se podrá abrir. Tampoco. Bueno, voy a bajar... A quitar la luz y voy a ir a las habitaciones a ver si hace algo. Vale, no parece que cambie nada. Le podré lanzar algo al cuadro. Ahí estamos, eso es. Es la sala de castigo. Aquí encerraban a los niños. Vale, ¿y qué puedo hacer aquí? Más espejos rotos. A ver si esto se puede entre los dos. Ahí estamos. A ver quién es el enemigo de aquí. Ahí está. Oh, qué mal rollo. Uy, 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 uy. Casi. Casi. Casi me da. Ha sido el niño ese el que me ha tirado la cubo. Como lo pille. Otro cubo. Ah, ahí me ha cerrado. A ver, no sé si se podrá abrir desde aquí. A ver, voy a ir por aquí. Vale, por aquí. Vale, me tirará más cosas. Ahí, ahí habrá... ¡Buah, me dio! Tenía que haberme agachado. Vale, lo tengo. A ver, esta puerta... Nada. Me vas a tirar esto, ¿no? Me atrapó. Ahí son muñecos. Vale, el juego es así. Tenía que atraparme. Y ahora tengo que salvar a... A la niña. Vale, se han ido por aquí. Al piso superior. Al piso superior. A ver si se puede subir por aquí. Por esta zona. Hay un... ¿Me puedo cargar al muñeco? Porque tengo unas ganas de darle unos tiempos. Toma. Venga, otro. Ah, me dio. Vale. Pues... Con ese no hace falta... A ver. Con este no hace falta nada. Ah, si me coge, también. Ah. A ver. ¿Dónde me puedo esconder? Eso es. Me voy a seguir llevando el martillo. Porque... Algo me dice que me puede hacer falta. No. No me lo puedo llevar. Otro candado. Ahora tengo que buscar la llave. Esa es la llave del ascensor. Para subir arriba. Uy, ahí está. ¿Quién es? Una profesora. O la directora. O alguien. Profesora, parece. Esto es una clase. Me ha visto. Ahí está la llave. No. Tengo que llegar arriba antes de que tiren el mueble. Lo que no sé es si salir corriendo desde aquí. No. No, no llega. No llega. ¿Qué tengo que hacer? Saltar antes de que... De que caiga del todo. Voy a probar eso. No, me van a pillar antes. No, me pillaron antes. No, no te quedes ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver, voy a esperar. Si corre desde aquí... Me ve. Me ve. Sí. Vale, entonces es lo que yo estaba haciendo. Eh. Ir a escondidas hasta que me vea y luego sí salir corriendo. ¡Ey! No, no. No, no. Na, no. Me pillaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora es cuando se abre! Uff, qué mal rollo Ay, la cabeza Nada, me van a pillar Tiene que haber una manera de que no me vea Antes, yo creo, supongo que será detrás de la mesa de la profesora Pero llegaré antes de que se dé la vuelta Me ve, ahí me ve Me ve Me ve No, no me da tiempo Para llegar hasta ahí habrá que esperar otro momento Voy a dejar que continúe dando vueltas a ver qué hace Vale, a ver lo que hace ahora Wait a ahora Me ve también Y si voy caminando en vez de ir agachado No, es que no llega También puedo intentar ir detrás de ella No lloyen Va, tampoco, pero no es mala idea, ahí se ha quedado atascado, no es mala idea. Esta vez, esta vez me pidió antes. No, 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 no. No veo lo que estoy haciendo, me va a pillar. A lo mejor hay que hacer ruido con algunos de los objetos, porque veo bolas de papel y zapatos ahí, puede que esa sea otra opción. Mmm, sí que hace ruido, vale, pues a lo mejor es eso. No. 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 Ah, me pasé. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Oh, venga, dime que ya he pasado esta... Uf, no sé cuántas veces me habrá matado. Dime que esto te lo tengo que volver a repetir otra vez. Espero... Sí, se graba aquí. Uf. Hay otro de los duendes. No. No era un duende. Era solo para engañar. Ay, el botón. Golpéale, hombre. No era un duende. A ver. No. ¿Y de qué sirve esto? Porque podría haber... Ah, porque necesito eso para romper la puerta. En la tubería. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. ¿La profesora otra vez o es otra? Me ha visto. Tengo que ir a la caja. Que está en el fondo. O intentar no tirar las botellas, que no sé si se puede hacer. No, no se puede. ¡Ay, no, no, no! Así no. ¡Ah, cómo se engancha este juego! Vale, allí veo otro tarro. Voy a coger el tarro, para no tirarlo. A ver, lo voy a dejar ahí. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Colgarme de ahí? No. 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 No sé si... Ah, por aquí sí. Vale, ahora hay que empujar la tabla. Y me ha visto. Vale, la biblioteca. A ver, ¿puedo subir? Ah, sí, puedo subir. También tendré que arrastrar la escalera hasta donde necesite subir. Porque aquí, por ejemplo, no sé si me serviría de algo. Pero haré ruido. Vale, es para poder subirme acá. Ay, no, no, me ha visto. Ahí está, me vio. Corre, corre. Me pilló. No sé lo que tengo que hacer ahí. Ah. Vale, había que agacharse. Y ahora... Ir saltando. Ay, tengo que impedir que me vea. No sé lo que tiene que hacer. No. Me va a ver, me va a ver, vale Habrá que dar casi toda la vuelta entera al montículo del libro. Ay, otra vez. A que vuelve. Uff, venga. Vale, no sé lo que tengo que hacer. Tendré que entrar en la misma habitación que ella. No, no llega. Vale, subir por aquí a lo mejor. No, por aquí tampoco sube. No, no sube. Ah, arrastrar la caja. Tiene hasta las marcas y todo en el suelo. Uy, no. A ver, ¿dónde está esta? Otra llave. Que estará arriba. Vale, vamos a ver si puede. Eso, arma el... Llégate de aquí. Otro. Más ojos. Y este se moverá. Ahí hay una espada. No, no puedo arrastrar ninguna ficha. Ni subir ahí todavía. A lo mejor si monto aquí el... Esta ficha sí que me puedo subir encima. Ah, aquí hay un rey. A ver, empuja... Ah, me llevo la cabeza. Para montarlo allí. Oye, ¿y esto? Espera, espera. Vale, subirme no me puedo subir. Pero ¿lo puedo arrastrar? Tampoco. A ver el dibujo. Vale, el dibujo dice que esta que está aquí sí que tiene que tener la parte de arriba puesta. Vale. Vale, y que el rey negro tiene que estar donde está ahora mismo. A ver. Uno, dos, tres. No, no es ahí. No lo puedo empujar. No. No. Oye, hay. Vale, puedo dejarlo en el suelo también. Claro, pero necesito llegar hasta aquí arriba, recoger esa pieza, creo. Porque ese es el rey blanco, claro que tiene que estar aquí. Aquí va el rey blanco. Y aquí está la reina blanca, va ahí. Pero, ¿cómo llegar hasta la cabeza del rey? Bueno, ahí no se cierra la puerta. Hay unos dardos ahí que no sé si servirán para algo. No, aquí nada. ¿Esta silla a lo mejor se puede empujar? No, tampoco. Si me puedo subir a esa mesa, ¿por qué no puedo subirme a esta? ¿Es más alta? ¿Es más alta? Es más alta. Sí, es más alta. No llega. Nada, ni empujar, ni nada. Ah, sí, tengo una aquí. Claro, se abrió la puerta, tenía esta. Entonces sí, claro. Ahora, puedo soltar esta. A ver si me puedo subir encima. Eso es. Vale, entonces era el rey. Este es el rey. Vale, este era el castillo, creo que es este que está aquí. Ahí estamos, eso es. ¿Qué es lo que ha hecho? No sé. Algo ha hecho, no sé el qué. Puedo subir aquí. Ajá. Y ahí está la llave. Al menos ahora no hay que arrastrar las llaves como en el otro. Bueno, ¿y por aquí qué hay? Ahí hay otro de esos niños que desaparecen. Vale. Vale. Listo. Ahora tendré que llegar hasta allí arriba, arrastrando quizás esto. Sí. 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 Por favor, vamos a empezar. Sí. No hay nada. Sí. los cocineros, tendré que darle... pero me va a ver. Dale, 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 dale. Qué fallo, qué mal. A ver si esta vez lo hago mejor y apunto mejor. Pero dale. Ay, me equivoqué de botón. Era el otro. Siempre le doy el que no es para golpear. Ah, ese, ese sí. Otro. Ay, se esperó a que diera el golpe. Ay, vamos a ver. Se espera. Tengo que esperar justo al último instante para... justo antes de que salte, para poder golpearlo. Ahora. Ey, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Ha chocado contra la pared o algo. Hay que esperar a que se agache. Ay, casi. Es muy justo cuando hay que darle. No, golpea. Tarda demasiado en golpear. Venga, venga, ninguno más. Ya está. Fin, sí. Venga. Vale, ahora hay que salir de aquí. No, no sé para dónde hay que ir. ¿Qué es eso que está detrás? Nada, aquí nada. Es que no sé dónde tengo que ir. Por debajo, agachándose. Ah, pero si hay un bicho ahí, me voy a llevar el cucharón. Pero cógelo. Por si acaso. Lo sabía. ¿Por qué antes no pasó? A lo mejor no tengo que volver a matar a todos estos otra vez. Ah, qué pesadilla. ¡No! ¡No! ¡Ah, hombre, no! ¡Ay! Tiene que ser justo en el momento. Si no, o no llegas o te matan. ¡Ah! ¡Uf! ¡Me di! Vale, el problema, yo creo que por aquí no es. No, no. Por aquí no puede ser. No puede pasar con el cucharón. ¡Ah! Algo hay que hacer. ¡Ah! 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 Es que ya veía antes. Si entro aquí, salta directamente y me mata. Y con el cucharón no puedes atravesarlo. Además, no creo que le diera tiempo a golpear antes de que le ataque. A ver qué hay por aquí. ¡Ah! 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 No me deja hacer nada, creo que se ha quedado atascado, se ha quedado atascado ahí, voy a tener que empezar, espero, espero que sea aquí al lado, donde me matan, si, tengo que volver a matar otra vez a esto. Ah no, ese no se agacha, ese hay que darle directamente. Me pilló. No, muy temprano o muy tarde. Este es muy tarde. Ah, muy tarde otra vez. No, muy tarde otra vez. Vale, ahora quiero ver. Es que en cuanto sale, me salta encima. No sé qué hacer. Y encima cada vez que hago algo más, tengo que volver a repetir todo esto de matar a estos cuatro de aquí. No, no sale. Bueno, el cucharón no sale. Si, si salgo... Nada, en cuanto sale, no puedo hacer nada, así que no puede ser así. Tengo que quitármelo de encima antes de salir. Antes de ir eso. ¡Suscríbete! ¡Uy, cuidado! No me voy a quedar atascados otra vez. No sé, no se me ocurre nada. ¡Ah! Hay que pasar entre ellos. Hay que disfrazarse de ellos. ¡Ah! 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 ¡Ay! Me descubrieron. Vale, pero bueno, por lo menos, ya sé lo que hay que hacer. ¡Ay! Por lo menos no tengo que matar a estos. ¡Qué bien! ¡Ay! 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 Tengo que evitar que chocarme contra nadie, ni que me empujen, ni nada. ¡Ay! Cuidado con ese que va a caer. Ese se va a caer. ¡Bien! No sé de dónde guardo la bolsa de papel. Tengo que lanzar, lanzar... Sí, esto, pero se va a romper. A ver qué puedo lanzar. Aquí tengo otra botella. A ver, ¿desde aquí? Supongo que será para lanzar algo. ¿Ahora qué? Esto no. No lo quiero. El cerebro es lo que hay que lanzar. Hay que romper... romper la botella. Vale, era como bajo. Si salto hasta ahí... bajaré. Sí. A ver dónde está el cerebro aquí. ¡Otra vez no! ¡Qué rabia tengo esta mujer! No. No! No. 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 A ver, ahora me da tiempo. Tengo que entrar antes. ¿Antes de que vuelva o qué? No, tiene que ser por delante seguramente. A ver, tengo que llegar hasta ahí. ¿Desde dónde? ¿Desde la mesa? Porque aquí no llega y a la mesa tampoco llega. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subirme... Me ha visto. Subir por aquí. Y salir corriendo. Ya nos tira la cabeza. ¡Ah! Ya me extrañé a mí que nos tirará la cabeza. Hmm. Ay. Vale. Ahora... ¿Qué da tiempo? Me ha visto otra vez. Va, no. Si bajo ya está. Ya es imposible. Venga, píllame ya. Venga. Vale, a ver si me da tiempo ahora cuando pongas el hígado. O es un pulmón, es un pulmón. No, me ve. Vale, me ve. Y si voy caminando, no sé si me oirá. En vez de ir así. Ah, me pilló. Vale, y a lo mejor hasta aquí. Vale, y luego hasta aquí. Vale, bien. No me veas que ahora viene, ahora va a abrir la puerta. Vale, bien. Si, si, viene para acá, pero súbete, no quiere subirse. Martillo, ah, eso que significa, que me tengo que enfrentar otra vez a esta gente. Vale, el primero no hace falta. Ay, no me dio tiempo. A ver, corriendo. Uff, no va a ser fácil. A ver, rápido. No. Vale, uno. Ya. Ya. O hay más. Ah, sigo necesitando el martillo. Sigo necesitando el martillo por ahí. No, no puedo pasar, así que el martillo no es necesario. Ah, sí, sí puedo, sí me dejan, vale. Sí. O sea. O sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, está. O sea, está. No, no hizo caso al botón. Y le di correctamente. Quedó otra vez a buscar el martillo. Quedó otra vez. Quedó otra vez a buscar el martillo. Quedó otra vez a buscar el martillo. Quedó otra vez a buscar el martillo. No creo. Quedó otra vez. Quedó otra vez. Vine muy rápido, no sé si me dará tiempo a golpear dos veces. No puede ser. Quedó otra vez. A ver si me da tiempo a acercarme a este y golpearle. Vale. Eso es. Y ahora este. Vale. Venga, dime que no hay ninguno más. O que se grave aquí. Aquí se grabó. Menos mal. A ver, espero que empiece aquí. Sí, empieza aquí encima con el martillo por si me hace falta. Bueno, si está aquí seguramente me hará falta. Bueno, voy a ver. Sí, sí que me hace falta. Vale, a ver qué pasa. Vale, y esta es la niña. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo la puede salvar? Con el martillo rompiendo, rompiendo la tabla. No sé, va a dar un coscorrón tremendo. Bueno, ya somos dos otra vez. Bueno, ya somos dos otra vez. Ah, vale, aquí estamos. Todavía estamos dentro de la escuela, creo. A ver. Bueno, al fondo hay una manivela. No sé si se puede subir. No, la manivela será lo que hay que hacer. No hay nada más fuerte. No hay nada más fuerte. Vale, ¿era para qué? ¿Porque no llegaba? Vale, era para ir al piso de abajo. Bueno, ya estamos en el piso de abajo. Y tenía la llave. No, no tengo la llave, no. Pues tengo que conseguir la llave. A ver, ayúdame a subir. Eso es. Eh, me atacará. Ah, ahí hay una tubería. Vale, ahora tengo que volver. A ver, no sé si directamente llega. No llega. No, no llega. A ver, ¿qué puedo hacer? No, por aquí no. ¿Y subiéndome a los contenedores? O, espera, a ver, la puerta. A lo mejor es tan fácil como levantar la puerta esta. Eso es. Eh, me va a pillar. Ahí coge el martillo. ¡Hala! No me ha hecho falta ni martillo ni nada. Vale, vamos a seguir. A ver. Si se puede. Vale, ¿y ahora qué? Bueno, me ayuda. A lo mejor me ayuda a subir. No, no, parece que no. ¿Y abriendo el cajón? Sí, eso sí. Vale, vamos a subir por aquí. No, no se puede abrir. Vale, me dice que me va a ayudar a subir por aquí. Vale, para entrar por este... Por esta entrada. Ah, vale, tengo que empujar el cajón. Y entre los dos abrir la puerta. A ver. Tenemos otra manivela. Pero claro. Hay que hacer que se distraiga o que no me vea. Es que en cuanto gire la manivela seguro que se dará cuenta. Podemos hacer que... Hay que bajar esto hasta esta altura. Bajar la plataforma. Puede que con el ruido del piano... No me escuche. No se de cuenta. 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 Vale, pero yo tengo que volver, no me digas que tengo que empujar el mueble este de la cajonera, para poder subir. Vale, ¿y ahora qué más? Ah, por ahí. Me pilló, me pilló, en el último momento. ¿Y por qué se dio cuenta? Ah, porque abrimos la puertezuela cuando no estaba tocando. Ay no, me va a pillar otra vez. No. No, 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 no. Se no acababa. Sí que tenía un cuello largo. Vale, ahora sí que hemos salido de la escuela. No, 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 no. Oh, no, 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 no! Qué curioso que haya esto A ver, ¿se puede entrar de aquí? No, no se puede Empujar Pues sí, se tiene que poder subir aquí De alguna manera Ah, sí se puede ¿Y ahora qué? ¿Aquí? No Vale, aquí no se puede subir Y si subo aquí, se cae Se cae Vale, y la madera esta tampoco se va Por aquí tampoco Ah, sí que se puede empujar No, no va a subir ¿Se puede empujar hacia adentro también? Sí, hacia adentro sí Podemos cerrar la puerta de esta manera Vale, ahí está Pero llega desde aquí Pues llega No Vamos a acercarlo más A ver, ¿y el televisor se puede empujar también, no? Parece que no se puede Ahí sí llega Y la línea también Ah, perfecto Pues ya está Solo era eso ¿Qué hay aquí? Ah, otro de los ¿Cómo los llaman? Eh, bah, no sé dónde estaba No me acuerdo cómo les llaman a eso Eh, es el chubasquero de Six A ver si se lo pone Ahí está Ahora sí A ver, ¿me ayuda? Sí ¿Qué tenemos aquí? ¿Llegar hasta ahí? No, no creo Empujando la puerta Tampoco Y subiendo por la ventana Sí, por aquí A ver Y ahora Por arriba quizás Ah, me ayuda a subir Por aquí Vale Podré empujar Quizás Empujando Sí se puede empujar Vale Vale Vamos a ver A ver ¿Se puede abrir este contenedor? No, no parece Bueno Se puede entrar por la ventana Supongo Si se puede abrir este contenedor? No